Vengo a contarles la historia de la canción que siempre soñé escribir. La historia sin film fue la primera canción que escribí y luego con Te veo fue el primer experimento grande que hice musicalmente. Fue como, bueno, mi zona de confort hasta este momento ha sido escribir canciones más como por el estilo de las baladas. Entonces dije, voy a probar algo diferente. Fue mucho trabajo durante seis meses y en ese momento pues con Épico nos conocíamos desde hace mucho tiempo. Inclusive son cosas de Dios, ¿no? Nos conocimos en una residencia en la universidad, yo estudiando Relaciones Internacionales, él estudiando música, empezando los dos las carreras. Y empezamos a trabajar en Te veo y fue como ese primer ejercicio en el que nos conocimos musicalmente en esa relación también de artista productor, viendo si teníamos esa conexión, si realmente estudiaba funcionar pues trabajando los dos juntos. Y efectivamente yo creo que funcionó. Fue muy chévere que trabajáramos esa canción. Y después de que salió Te veo pasaron ya vamos casi para dos años, febrero 28, ya en julio ahorita son dos años y ya era justo y necesario empezar a trabajar en nuevas cosas. Favorita nos gustó mucho, fue muy chévere, pero también con esa canción entendimos un poco que el camino, tanto mío como artista, como de relación productor-artista, como que tuvo también un cambio. Y dijimos como, bueno, de pronto este no es tanto como el estilo por el que queremos irnos, entonces mejor busquemos como que otra cosa va a ser. Todas las canciones son especiales y todas tienen su algo que le encanta a uno, pero esta era como mi, como lo que yo dije, si hay un sonido que tengo que lograr en la vida es este. Esta canción yo la escribí en 2018 y es una canción que habla sobre un momento de intimidad que, pues inicialmente un momento de intimidad que nunca pasa, como esa tensión, como ese querer que no se puede. Inicialmente la canción nace por eso. La primera vez que canté esta canción fue en el lanzamiento de Historia Sin Fin, que fue mi primer sencillo. Esa fue la primera vez que canté al público esta canción, que la canté solo con una guitarrita y ya. Y fue bastante bonito cuando la canté por primera vez y sentí como la... Cuando llega uno al coro y las personas cantan como ese pedazo, sentí una conexión tan fuerte que dije ahí mismo como, esto te voy a grabar algún día, no sé cuándo, pero lo tengo que grabar y lo tengo que sacar. Cuando Juan Antonio me presentó la canción, realmente no fue como... Mira, esta es la canción, vamos a producirla. No, fue en un concierto de él que él me dijo que yo le hiciera la ingeniería de sonido. Entonces fue allí cuando realmente fue la primera vez que yo la escuché. Pero en ese momento yo no sabía que la íbamos a producir. Realmente fue que él me dijo, no, este tema... Esto es mi sueño, esta canción y este sonido es mi sueño. Es la música que yo he escuchado toda mi vida. Es el sonido que yo quiero proyectar y es el sonido que yo quiero hacer. Y esta canción se volvió como mi objetivo personal. Quiero que lo escuches, es uno propio, porque en ese día también se tocaron de otros artistas. Pero esta canción fue una de las pocas que fueron de él. Y me dijo, no, presta la atención. Y yo, bueno, listo. Después, ya pasó el tiempo. Y pues ya Juan vino y de nuevo, no, produzcamos esto. 别 sonido. Gracias por ver el video.